Los niños y juniors están despedidos de sus clases, vamos a cantar un último canto y pasaremos a la palabra del Señor. Hay un canto muy hermoso que dice, tú me haces tan feliz, tú me haces tan feliz. Vamos a cantarlo juntos, concentrémonos en el Señor, que el Señor nos quiera dar en esta hermosa mañana. Tú me haces tan feliz, tú me haces tan feliz, mi corazón se alegra en ti. Tú me haces tan feliz, tú me haces tan feliz, mi corazón se alegra en ti. Aleluya, 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 Jesús me haces tan feliz. Aleluya, 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 Jesús me haces tan feliz. Jesús, Jesús me haces tan feliz. Aleluya, Aleluya, Jesús me haces tan feliz. Señor, Señor, te damos gracias en esta mañana por tu presencia y por tu palabra. Oh Espíritu Santo, oh Espíritu Santo, ungeme para traer palabra a tu pueblo en esta hermosa mañana. Levanta al caído, liberta al caído, liberta al cautivo, sana al enfermo, anima al desanimado, Señor, dale gozo al deprimido y salva al perdido. En el nombre de Dios, en el nombre de Dios, en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús y prometemos darte la gloria. En Cristo Jesús, amén y amén. Pueden tomar asientos, amados hermanos. Muy bien, si son tan amables de abrir sus Biblias a Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 3, verso 14 al 22. Apocalipsis, 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 Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 22. Apocalipsis, 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 Apocalipsis capítulo 4, versículo 14 al 23. Hoy vamos a estar hablando un poco acerca de esta iglesia y dice así, escribe al ángel y cuando dice al ángel está hablando se está refiriendo al ministro, al pastor que está al frente de la iglesia o puede ser literalmente ángel, un ángel que estaba encargado de la iglesia local ya que creemos que ángeles están encargados de tu vida, mi vida, también del ministerio escribe al ángel de la iglesia en la odisea, he aquí el amén, el así sea el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto en otras palabras que el que está hablando aquí es Jesucristo y dice, yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente ojalá fueses frío o caliente pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca son palabras fuertes son palabras fuertes que hay una tremenda exhortación de parte del Señor y dice, continúa diciendo, porque tú dices, fíjense porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad en otras palabras que el tibio, la persona tibia dice yo estoy rico, he enriquecido no tengo necesidad de nada en otras palabras que la persona tibia es una persona que se siente cómoda cómoda con el estado en que se encuentra hay que tener cuidado cuando uno se siente cómodo dice la palabra de Dios que cuando digan paz y seguridad de repente vendrá destrucción y muchos, muchos se sienten así muy incómodones bien cómodos están satisfechos con su vida como anda tú le preguntas, ¿cómo está? yo estoy contento, yo estoy feliz yo estoy viendo en popa yo no tengo necesidad tengo dinero en el banco tengo un buen trabajo y yo voy a la iglesia de vez en cuando quizá una vez a la semana el domingo me arribo a la iglesia y pues yo creo en Dios tengo mi religión soy, como le llaman ahora en día espiritual porque ese es un término que se usa mucho le preguntan, ¿tú crees? pues yo soy, I'm spiritual soy espiritual ¿pero qué significa eso que eres espiritual? en otras palabras yo creo en Dios yo creo en Dios hay mucha gente muy cómoda en la vida que lleva mas Cristo dice ha, tú dices que has enriquecido y que ninguna cosa tiene necesidad y no sabes porque Dios ve lo que tú no ves y no sabes que tú eres un desventurado miserable pobre cielo y desnudo bueno, ¿cómo es eso? si la persona está diciendo no tengo necesidad de nada estoy rico he enriquecido todo está bien te empopas pero quizás en la superficie en lo visible en lo mundano terrenal pero el Señor que ve los corazones y ve nuestra condición y Él nos pone el termómetro y el termómetro dice tic, 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 tic tú estás más tibio que un pulgante tú estás más tibio que un pulgante ustedes saben que cuando uno necesita pulgarse no hay nada en común varios vasos de agua tibia para hacerte vomitar y hay personas que están más tibios que un pulgante te lo uso por tanto dice el Señor yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas yo reprendo y castigo a todos los que amo sé pues celoso y arrepiéntete en aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo parece que la condición de esta persona o aquellos que son tibios Dios mío que profesan conocer a Dios y creer en Dios y el Señor está diciendo ábreme la puerta que yo quiero entrar ¿qué les parece? ¿no? tienen riqueza dicen que están ricos y que no tienen necesidad de nada mas yo estoy afuera y no estoy adentro estoy afuera y no estoy adentro como lo que Cristo dijo ¿verdad? Cristo le da una ilustración da una palabra dice cuando el espíritu inmundo sale de una persona cuando una persona se le echa por el demonio y el espíritu inmundo sale de esa persona recorre otros lugares secos y después de un tiempo regresa y cuando regresa ve la casa y aquella casa de la cual Él salió ahora está adornada ahora está limpia está arreglada pero vacía pero vacía uno ve la casa y la casa está adornada está limpia parece todo bien muy lindo pero por dentro está vacía en Cristo está la puerta diciendo ábreme la puerta que yo quiero entrar déjame entrar porque si tú no lo dejas entrar aunque por fuera tu casa se vea limpia y recogida y adornada dicen que el demonio regresa con siete espíritus y la condición de esa persona llega a ser peor que antes no es suficiente que vengas a la iglesia digas amén y gloria a Dios no es suficiente que te compres un traje nuevo o te pongas un vestido hasta el calcayán y un pedazo de tela sobre tu cabeza no es suficiente la apariencia no vale en el reino de los cielos tienes que tener a Cristo en tu corazón al que venciera el que se siente conmigo en mi trono así como yo me he vencido y me he sentado con mi padre en su trono el que tenga oídos y el que tiene oídos a ver cuantos orejones hay aquí el que tiene oídos oiga lo que el espíritu dice a las iglesias y el título de mi mensaje en esta mañana es más tibio que un pulgante más tibio que un pulgante y estamos en esta ocasión leyendo del libro de Apocalipsis o la palabra revelación en otras pibes se le llama revelación o Apocalipsis que significa descubrir o traer a luz algo quitar el ver libro de Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan en la pequeña isla de Patmos cerca de Turquía allí en esta isla había un minero en una mina allí estaba trabajando Juan Juan trabajaba en las minas de allí de Patmos y él había sido exiliado por el emperador romano Domitiano Domitiano lo había exiliado después de haber tratado de matarlo en una en una caldera ardiente lo trataron de matar y él sobrevivió y allí lo exiliaron a la isla en una cueva de aquella isla Juan recibió esta revelación parte de parte de Jesucristo y muchos también creen que el ángel que también le habla a Juan fue el ángel fue el ángel Miguel perdón Gabriel Gabriel hermanos yo en una ocasión hace muchos años atrás prediqué a través de este hermoso libro verso por verso y fue un me tomó como casi año y medio dos años predicar este es uno de los libros más difíciles de interpretar créanme pero bueno en esta mañana nos vamos a estar enfocando en el mensaje de la odisea una de las siete iglesias de Asia menor y es interesante notar que ha habido mucho debate teológico acerca de lo que representan estas siete iglesias obviamente existían siete iglesias en Asia menor con los nombres de Éfeso Mirna Pérgamo de la tira y la delvia pero algunos creen que también estos mensajes a estas iglesias representan una época un tiempo en la iglesia cristiana o en el desarrollo de la iglesia cristiana comenzando con la iglesia de Éfeso que representa la iglesia apostólica desde la resurrección de Cristo hasta la muerte del último apóstol que fue el apóstol Esmirna representa la época del último apóstol de 100 DC hasta 323 DC que eran los tiempos del emperador Constantino y Constantino fue considerado el primer emperador cristiano digamos cristiano porque era una mezcla él tenía una mezcla de cristianismo con paganismo es más que allí fue donde empezó a surgir lo que hoy conocemos como la iglesia católica apostólica romana el mensaje de la iglesia de Pérgamo representa un tiempo desde la conversión de Constantino 323 DC al establecimiento de la papasía en 538 DC y bueno el mensaje de la iglesia de Tiatira cubre un periodo de 1260 años que era lo que se le llamaba la era oscura que fue cuando la iglesia apostólica romana tomó el poder y hubo tanta inquisición contra los cristianos y tuvieron el control hasta del 1798 DC la iglesia de Sardis comienza en 1798 DC y cubre la época de la reforma que fue el nacimiento de lo que muchos le llaman la iglesia protestante el mensaje de la iglesia de Filadelfia cubre un periodo de tiempo hasta el otoño de 1844 fue el principio del siglo XIX que ocurrió un gran despertamiento o alivamiento espiritual y finalmente la iglesia de la odisea que es la que estamos estudiando en esta mañana y esa representa la iglesia de los últimos tiempos la iglesia de hoy en día y de verdad cuando uno estudia lo que el Espíritu Santo dice la iglesia de la odisea podemos ver muchas similitudes de lo que el Jesucristo le dice a esa iglesia y lo que está ocurriendo y estamos viviendo en la iglesia de hoy la odisea la ciudad de la odisea está localizada en Asia Menor a 6 millas de Colosa y era una ciudad muy próspera que era conocida por su lana negra y alfombra por eso que es más podemos ver como el señor usa lo que está ocurriendo en la odisea para dar un mensaje espiritual porque aquí habla de que la odisea tenía un producto de lana negra y él dice ustedes necesitan vestirse de ropa blanca también tenía una escuela médica conocida por su medicina para los ojos colirio y el señor jesucristo dice ustedes necesitan colirio para su ceguera un punto muy interesante acerca de la odisea es que ellos no tenían agua local por lo tanto hicieron un sistema de acueductos para traer agua de una ciudad llamada hierápolis y de hierápolis traían esa agua que era agua caliente lo traían por acueductos pero ya cuando llegaba esa agua a la odisea el agua estaba tibia y apestosa y por tanto jesús usa usa esa ilustración para decir ustedes están tibios y como agua tibia ustedes saben que el agua tibia se usa para uno vomitar porque el agua fría y es interesante que cristo dice aquí prefiero que fueran frío o caliente es que en colosa en la ciudad de colosa que también estaba cerca de la odisea las aguas eran frías habían fuentes de aguas frías y en hierápolis el agua era hirviendo caliente y cuando ya llegaba a la odisea el agua era tibia y apestada y cristo usa todo eso para darle un mensaje a esta iglesia de todo se apropia el señor para hablarnos sigue con sus palabras ilustraciones y aquí comenzamos con el versículo 14 dice escribe al ángel de la iglesia en la odisea es aquí el amén el testigo fiel y verdadero el principio de la creación de Dios dice esto es cristo hablando y él les dice yo conozco tus obras amado hermano si alguien conoce tu vida es Dios nosotros podemos engañar a medio mundo pero no lo podemos engañar a él él conoce nuestras obras y saben que no somos salvos por nuestras obras pero la Biblia dice en Santiago que la fe sin obras está muerta verdad dice en Santiago yo te voy a mostrar mi fe por mis obras porque hay personas que dicen que tienen fe y dice la palabra de Dios que por sus frutos los conocerán y todas las obras que hacen son obras que muestran que verdaderamente no tienen a Cristo en sus corazones dicen que profesan conocer a Dios dice la Escritura profesan conocer a Dios pero por sus hechos que lo niegan por sus hechos lo niegan obviamente que lo que tú haces te va a reflejar mucho de cómo de que si tu fe es verdadera o finticia yo conozco tus obras y cómo son las obras de esta iglesia que ni eres frío ni caliente ojalá ojalá fueses frío o caliente pero por cuanto eres tibio dilo conmigo ¿cómo? tibio y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca ¡guau! palabras fuertes saben amados hermanos yo he estado los jueves predicando acerca de Filipenses a través del libro de Filipenses y bueno ya tenemos casi dos o tres meses estudiando Filipenses 1 o 6 que dice que aquel que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo y hemos estado hablando acerca de la seguridad de la salvación que la salvación no se pierde que nosotros tenemos una salvación segura y algunos de ustedes que no han estado viniendo los jueves se han estado perdiendo de verdad se han estado perdiendo unos estudios bíblicos bastante profundos sobre un tema muy importante que es la seguridad de la salvación y la última vez que prediqué que estaba predicando estos mismos versículos que estamos estudiando hoy varias personas vinieron a mí y me dijeron pastor de verdad usted necesita esto que acaba de predicar acerca de la iglesia tibia y de frío y caliente y estos versículos honestamente pastor usted necesita venir un domingo y predicar este mensaje así que escuchando el consejo de algunos hermanos y orándole al señor que me diera luz verde sentir de parte de Cristo del Espíritu Santo volver a traer este tema para algunos va a ser un repaso y para otros va a ser algo nuevo pero creo que es muy importante como iglesia que entendamos esta gran verdad la primera gran verdad que usted tiene que entender es que en esta iglesia en la doctrina que enseñamos en esta iglesia es que no se pierde la salvación no se pierde cuando uno es cristiano es cristiano uno es nacido de nuevo uno es hijo de Dios y no puede dejar de ser hijo de Dios el cristiano no pierde la salvación salvo siempre salvo así nos llaman los que creen que se pierde salvo siempre salvo y creemos que salvo siempre salvo nosotros creemos que no se pierde la salvación en Tito capítulo 3 versículo 7 dice así por su gracia él nos declaró justos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna la Biblia está llena llena de escrituras y no vamos a tocarlas hoy imagínate pero la Biblia está llena de escrituras que aseguran nuestra salvación Jesucristo mismo nos dice estas palabras mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano mi padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre Juan capítulo 10 27 al 29 la Biblia dice que sus ovejas sus verdaderas ovejas sus verdaderos hijos de Dios oyen su voz le siguen y él les da no les dará les da ya les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las puede arrebatar de mi mano hermano mi hermana querida tú puedes tener la seguridad de tu salvación porque tú has creído en Cristo Jesús la salvación es por gracia por fe en el Señor Jesucristo y tú puedes estar seguro de tu salvación entonces la pregunta que nos hacemos en esta mañana es esto ¿está Dios confundido? ¿Dios dice una cosa y hace otra? ¿Es Dios mentiroso? ¿Se contradice? ¿Por qué digo esto? porque igual que hay muchas escrituras en la Biblia que afirman y confirman de que la salvación no se pierde también leemos en el Nuevo Testamento y en otros lugares otros versículos otras escrituras que parece ser insinuar que se pierde la salvación entonces ¿cómo es posible? ¿cómo puede haber escrituras que parece ser que enseña que se pierde la salvación y otras escrituras que afirman que no se pierde la salvación? ¿Está Dios confundido? ¿Dios se contradice? ¿La palabra de Dios se contradice? ¡No! ¡No! ¡Claro que no! Porque sea hombre sea todo hombre mentiroso y Dios verá Dios lo anda confundido ¿Amén? Y lo que Dios dice Él lo cumple entonces hay que entender hay que entender cuando estamos interpretando la Biblia porque interpretar la Biblia y la palabra es hermenéutica el arte de la interpretación bíblica cuando estamos interpretando la Biblia la Biblia tenemos el predicador o el maestro para poder interpretar la escritura tiene que primero comenzar con una base tiene que tener un colador una base para entonces a través de esa base y colador interpretar cualquier otra escritura aun cuando parece ser contradecir o parece ser algo confundido confusión acerca de lo que esa persona cree entonces como iglesia como pastor como predicador acuerdo a lo que yo entiendo de la Biblia acuerdo a lo que Cristo enseñó y los apóstoles enseñó mi gobernador mi base es que la salvación es por ser Jesucristo es un don de Dios un regalo de Dios es por gracia no por obra para que nadie se moríe y la salvación tú y yo no la podemos perder porque yo no la retengo ni la tengo por mis esfuerzos yo no la retengo ni la tengo es un regalo que Dios me dio porque puse mi fe en Cristo entonces ese es mi colador toda escritura toda porción bíblica que yo lea que parece que contradice mi base bíblica y mi colador entonces yo tengo que decir bueno parece que dice eso pero acuerdo a mi base y mi colador que creo yo que la salvación no se pierde esto tiene que decir otra cosa porque Dios no puede decir que no Dios no puede decir en un lado de que sus ovejas oyen su voz y no perecerán jamás y nadie las puede arrebatar de mi mano y que Él les da vida eterna Él no puede decir eso y después en otro lugar decir otra cosa que contradice eso ¿están entendiendo lo que digo? entonces cuando Cristo aquí en Apocalipsis está diciendo veo tus obras que ni eres frío ni caliente ojalá fueres frío caliente pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca ahora los que predican y enseñan que se pierde la salvación esta es una de las escrituras que ellos usan y la usan para condenar a la iglesia condenar a los hermanos y decir sabes que yo me recuerdo en Bakersfield estuve en una iglesia que había un grupo musical que a mí me gustó mucho que fui a oír y en aquel día el pastor predicó y Dios mío agarró estas mismas escrituras acerca de los tibios y trajo una exhortación a la iglesia tan fuerte que honestamente hasta yo creo que pensé que perdía la salvación estas personas toman estos versículos bíblicos para condenar para hacerte sentir que si tú no estás en fuego si tú no estás 100% que si tú no estás viviendo una vida completamente sin un pecado en tu vida ellos le llaman que sin y te lo dicen que sin santidad nadie verá a Dios sin santidad nadie verá a Dios y predican un evangelio de que básicamente si tú no eres 100% santo y no cometes un pecado ni un error ni una falla esta es la única forma que tú te vas a ir con Cristo cuando Él venga en las nubes cuando venga al rato de la iglesia si tú no estás viviendo una vida sin tacho una vida sin un pecado una vida de perfección no te vas a ir con Cristo o el Señor te va a arrebatar a medio camino y vomitar del cielo eso es lo que predican en algunos lugares tristemente imagínense la Biblia registra más de 600 pecados ¿quién puede decir que en dado momento que Cristo venga en las nubes uno va a estar 100% en santidad y sin cometer un error ¿quién puede decir que uno en la vida no comete una falla o un error no piensa algo porque quizás no lo hiciste pero lo pensaste quizás no lo dijiste pero lo tenías en tu corazón todos cometemos fallas y errores si el hombre por su propia justicia si el hombre por su propia justicia por su esfuerzo de ser santo pudiera llegar al cielo entonces ¿para qué Cristo vino al mundo? simplemente nosotros como los judíos trataríamos de guardar toda la ley y tratar de guardar todos los mandamientos y entonces así a ver quién se salva pero Cristo vino al mundo a salvar a pecadores como tú y yo porque no hay uno justo no hay ni uno no hay un cristiano el más fiel cristiano el cristiano más fiel el cristiano más consagrado el cristiano que se sienta más santo créamelo que en algún punto de la ley ha fallado y está fallando y dice Santiago que si quieres un punto de la ley eres culpable de toda la ley por tanto delante de Dios todos estamos culpables y dependemos de la misericordia y la gracia y el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario por el cual somos declarados santos y justos es verdad sin santidad nadie verá a Dios gracias a Jesucristo que murió por mí en la cruz del Calvario y por medio de Él por medio de Él delante de Dios tú, su hijo soy santo soy sacerdote soy hijo de Dios oh bendito sea el nombre de Dios es la única forma que yo pudiera pararme delante de Dios no por mi propia justicia sino por su justicia justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo entonces basado basado en nuestro basado en nuestra base bíblica que la salvación no se pierde entonces ¿quiénes son estos tibios? ¿quiénes son estos tibios? dice Cristo preferiría que fueras frío o caliente pero no tibio bueno cuando leemos de frío y caliente pensamos que Jesucristo se está refiriendo a nuestra conducta de que si eres frío es porque no te importa nada de las cosas de Dios o estás en el mundo o los fríos son los que no conocen de Dios o gente que se ha enfriado en los caminos del Señor entonces ¿cómo puede Cristo decir mejor que fueras frío? eso está medio raro ¿por qué uno mejor que fueras frío? no mejor me hubiera dicho Cristo yo lo que quiero es que todo sea caliente pero si tú eres frío o tibio te voy a vomitar de mi boca ¿cómo puede entonces Cristo decir prefiero que seas frío? en vez de tibio oye si vamos a hablar de espiritualidad yo diría mejor que estuvieras un poquito caliente mejor tibio y caliente que frío pero Cristo dice prefiero que fueras frío o caliente pero no tibio entonces ¿qué se está refiriendo Cristo? nuestra conducta de que en Cristo tenemos que estar caliente y en fuego y encendido y frío y frío representa los que no conocen al Señor y los que se han enfriado de los caminos del Señor y los que se han alejado de los caminos del Señor y Cristo dice prefiero que tú seas frío no no está hablando de nuestra condición no está hablando de nuestra conducta sino que cuando Cristo dice prefiero que seas frío o caliente está hablando de convicción 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 significa en lo que tú crees Él dice prefiero que seas frío o caliente en otras palabras que creas en algo por lo menos los fríos dicen yo soy frío yo soy ateo yo soy agnóstico dicen por lo menos tienes convicción de algo y el caliente yo estoy en Cristo yo creo en el Señor yo amo a Dios eres mi Rey mi Señor ten convicción pero ¿qué dice la palabra de Dios? en Santiago el hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos ese es el tibio el tibio es el hombre de doble ánimo que es inestable en todos sus caminos el tibio es el que tiene un pie un pie en la iglesia y un pie en el mundo un pie en la iglesia y un pie en el mundo no tienen una convicción sólida son simpatizantes de las cosas de Dios pero no están verdaderamente convertidos aparentan que luego ahora ¿cómo nosotros podemos saber de qué está hablando? ¿cómo nosotros podemos estar seguros de que cuando está hablando aquí de los tibios no se están refiriendo a los hijos de Dios? les voy a mostrar mira lo que dice el versículo 17 y 18 hablando de los tibios mira lo que dice porque tú dices esto es lo que dicen los tibios yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad el tibio el tibio es el cómodo el tibio es el que piensa que está bien yo estoy bien el tibio y conocemos personas que dicen pues yo creo en Dios hay un canto de Richie Ray y Bobby Cruz que dice se llama un canto de Sanzo que se llama Timoteo Timoteo dice así yo no le hago mal a nadie yo soy un tipo tranquilo ejemplo para la sociedad me doy mi tramito y mi cerveza doy mi limonita pero yo no me meto con nadie tengo un tío que es bautista un hermano presbiteriano mi mamá es pentecostal tengo familia que todos están en una iglesia y en la otra y dice el canto bueno Timoteo si tienes familia en Cristo entonces porque tú también no le entregas tu vida a Cristo pero Timoteo dice yo no necesito a Dios yo soy una buena persona ese es el tibio el tibio dice yo soy una buena persona yo no le hago mal a nadie yo no me meto con nadie si me doy mi traquito me doy mi palito me da igual y eso es lo otro y pero yo soy yo voy a trabajar y si ponemos en la balanza las cosas buenas que hago con las cosas malas yo creo que hago más cosas buenas que malas yo creo que Dios me debe aceptar porque yo soy buena gente el tibio dice yo estoy bien tengo mi trabajo tengo mi salud tengo riqueza estoy bien y bueno uno no necesita ser fanático en las cosas de Dios con ir a la iglesia de vez en cuando con ir a la iglesia un dominguito por aquí y un dominguito por allá profesor le preguntas de que religión tu eres bueno yo soy de tal religión no soy un aficionado no soy un fanático pero yo voy allí a la iglesia azul o yo voy allí a la iglesia polanita de ahí y allí voy yo y acompaño a mi esposa y acompaño a mis padres y acompaño a mi esposa allí voy y me gusta el ambiente y me gusta allí la música el otro día tocaron cumbias y me gustó las cumbias y el buen ambiente y eso y lo otro algunas cosas que no me gustan pero bueno ahí yo estoy yendo el tibio el tibio que en su casa nunca ora el tibio que en su casa nunca ora ni lee la Biblia su vida entre semana su vida diaria no tiene no no ni piensa en Dios ni nada es excluye a Dios en todos sus caminos nada más que de vez en cuando cuando llega a la iglesia es que abre la Biblia que hasta hace una oracióncita y lo que sea tibio 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 y como sabemos que estas personas no son salvas porque dice así porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres desventurado miserable pobre ciego y desnudo desventurado miserable pobre ciego y desnudo y un cristiano un verdadero hijo de Dios un cristiano no puede tener esas cualidades un cristiano no es ni miserable ni desventurado ni pobre ni ciego ni desnudo porque por medio de Jesucristo yo he sido enriquecido por medio de Cristo he sido vestido de vestidura blanca por el Espíritu del Señor por medio de Cristo antes se lo hicieron y ahora veo estaba desnudo y Cristo me limpió esto no se refiere a un hijo de Dios se está refiriendo a cristinos no cristianos a cristinos personas que aparentan parecen ser cristianos y no lo son hace un tiempo atrás allá en México fue a un restaurante y cuando vi el menú vi que tenía muchas ganas de comer enchiladas y en el menú decía enchiladas de bellas artes y yo digo estas deben ser buenísimas enchiladas porque son enchiladas de buenas artes o de bellas artes así que estas tienen que ser las mejores enchiladas que he comido yo en mi vida y las ordené y me llegó aquel plano tan bonito y no y estaba carito como 130 pesos ahí estaban las enchiladas y tenían la salsita por arriba y bueno yo las vi que regalizos están ricos porque son de bellas artes y cuando le meto el tenedor descubro que eran enchiladas no en tortillas sino en vueltas en lechuca en vueltas en lechuca y yo dije me dio este tipo cara de 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 conegos y me dio bueno tú sabes después leyendo el menú ciertamente decía que tenía lechuga pero yo pensé que tenía lechuga por dentro no que estaban en puerta lechuga y bueno me las comí no me quedó otro remedio porque la ordené así que me tuve que comer enchiladas con lechuga en vez de tortilla y se llamaban enchiladas de pilla artes aparentaban cuando me llegaron cuando me trajeron el plato como estaba cubierto todo de salsa y todo pues yo yo pensaba que había tortillas debajo de tanta salsa y cuando meto el tenedor ya se creen las apariencias y cañas yo pensaba que eran las mejores las mejores las mejores enchiladas que me iba a comer en la vida y terminar siendo vegan vegetariano las apariencias engañan tú vas a Tijuana y ahí te tomas una foto con un animal que parece cebra y es un burro pintado de parte las apariencias no es cebra cuanto las apariencias engañan Cristo da la parábola de la cizaña y el trigo y dice que un hombre sembró buena semilla de trigo y por la noche el enemigo vive y sembró cizaña y aquellos que trabajan en el campo saben que la cizaña es muy similar al trigo engañosa y cuando aquello creció los trabajadores del campo vinieron al dueño y le dijeron señor el enemigo vino y por la noche sembró cizaña y ahora la cizaña ha crecido juntamente con el trigo déjanos quitar la cizaña y dice el dueño de la propiedad dice no no quiten la cizaña porque quizás tratando de quitar cizaña también quiten trigo déjen que las dos crezcan juntas y en el tiempo de la venida en el tiempo de la cosecha entonces no tendré mis ángeles y ellos si sabrán ellos si sabrán separar los que son verdaderos y los que no son verdaderos en el mismo campo en el mismo campo habían dos tipos cizaña y trigo parecen iguales uno se confunde pero Cristo dice cuidado porque a veces los que parecen cizaña son verdadero trigo y a veces los que parecen verdaderos trigo son cizaña porque el juicio no te pertenece a ti ni me pertenece a mí le pertenece al Espíritu Santo que conoce los corazones no te confundas no te confundas hay gente que tú los ves Dios mío hay gente que tú los ves y parecen que no quieran un blanquillo pero tú no sabes lo que puedes estar haciendo por otro lado y hay otros que tú dirías yo no sé ni cómo puede estar en el cúrbito pero tienen un corazón para Dios porque sabes qué si uno hubiera puesto en la balanza al rey Saúl con el rey David uno hubiera dicho oye cómo es que Dios puede haber aprobado al rey Saúl puede haber aprobado al rey David comparado a Saúl comparado a lo que todo lo que David hizo lo que hizo Saúl Saúl fue un santo y David David la regó en toda la forma asesino adulto mal padre y bueno entonces ¿por qué Dios aprueba a David sobre Saúl? que en Saúl lo único que hizo fue ofrecer un sacrificio cuando no la debía de haber afoicido y porque desobedeció al profeta Samuel ¿por qué? porque Dios conoce los corazones porque David a pesar de ser un hombre que tenía muchos defectos humanos tenía un corazón sincero real y verdadero delante de Dios y Saúl aunque quizás no cometió los mismos errores que David tenía un corazón frío hacia Dios no tenía una verdadera devoción amor por Dios era simplemente apariencia hay que tener cuidado que fácilmente nos podemos engañar las apariencias se engañan las apariencias se engañan a esa mano de mano a veces las cosas parecen y no son en el libro en la epístola de Pedro Pedro dice hablando de de algunos que tienen apariencia dice muchos que profesaron conocer a Dios después vemos que regresan para atrás se apartan de los caminos del Señor y dice el apóstol Pedro en segunda de Pedro capítulo 2 del 20 al 22 hablando de eso dice les pasó como el verdadero proverbio el perro regresa a su vómito y la puerca lavada a su fango y uno dice ah no ves pierde la salvación porque conocieron de las cosas de Dios y se regresaron al mundo se regresaron para atrás perdieron la salvación no es que nunca fueron salvos porque dice que el perro regresa a su vómito y la puerca lavada al fango nunca dejaron de ser perros y nunca dejaron de ser puercas porque la Biblia dice segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 si alguno está en Cristo nueva criatura es decidimos una nueva naturaleza las cosas viejas han pasado y aquí todas son hechas nuevas un verdadero hijo de Dios ya no es el perro que era ni la puerta que era recibimos una nueva naturaleza y sabes por qué sabemos que no somos el mismo perro y la puerca sabes por qué porque ahora cuando tú y yo pecamos sentimos la suciedad de nuestro pecado porque ahora cuando tú y yo pecamos el Espíritu Santo nos trae con tristeza nuestro espíritu el Espíritu Santo trae tristeza a nosotros nosotros reconocemos que estamos mal venimos delante del Señor decimos ay Señor yo sé que hice mal yo sé que no debía de haber hecho eso dicho eso pensado aquello yo con esa actitud yo sé que estoy mal ayúdame en mi debilidad ayúdame con esta área de mi vida porque yo quiero agradarte yo quiero hacer tu voluntad esa es la condición de un verdadero cristiano el verdadero cristiano el verdadero Hijo de Dios no está conforme en la condición que está su vida espiritual el verdadero Hijo de Dios está siempre luchando y queriendo hacer las cosas bien delante de Dios aunque tropiece aunque caga 20 veces aunque a veces tengas altas y bajas en tu vida espiritual pero tú estás ahí echándole ganas tú estás ahí luchando tú estás ahí viniendo delante de Dios pidiéndole fuerza para cada día ¿por qué? porque tú eres un verdadero Hijo de Dios pero el tibio no es así el tibio se conforma con la vida que lleva el tibio le da igual las cosas el tibio ni ora ni busca de Dios y viene de vez en cuando a la iglesia es un domingano un becero una vez al mes el tibio cuando anda en sus cosas no está pensando en tanto punto asunto de arrepentimiento y pedirle perdón a Dios y si alguna vez se arrepiente fue que lo agarraron con la mano y la masa y entonces no es arrepentimiento es remordimiento quien sabe qué o lamentación que lo agarraron el tibio el tibio no es creyente por eso que la Biblia dice en primera de Juan salieron de nosotros porque no eran de nosotros porque si fueran de nosotros ciertamente hubieran permanecido pero se abarcan se alegran salen ¿para qué? para revelar para mostrar que no todos de verdad son de nosotros simplemente porque una persona venga a la iglesia no quiere decir que salva las iglesias están llenas de gente tibia religiosa tienen religión Santiago 2 19 dice tú crees que Dios es uno también creen los demonios y tiendan no es simplemente decir yo creo en Dios los demonios creen en Dios no quiere decir que tú eres santo ¿sabes qué? estos son cosas serias mi amigo mi amiga por eso que dice la Biblia examínate para ver si tú de verdad estás en la fe entiendes tú que tu vida tibia que tu vida religiosa sin una verdadera conversión sin un verdadero encuentro con Cristo entiendes que tu vida tibia te va a costar que Cristo te vomite de su boca te va a costar la salvación de tu alma una eternidad en el infierno eso no te preocupa eres tan comodón en tu condición que eres tan comodón en tu vida tibia que prefieres riesgar tu vida espiritual dices que eres rico de verdad que la iglesia la iglesia en muchos círculos estamos viviendo en tiempos que la iglesia vemos iglesias mega iglesias hoy en día por donde quieran vemos esas mega 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 enormes iglesias donde la gente entra y sale y entra y sale como entran porque son tan grandes donde el tema del dinero se predica más que la palabra de Dios todo es la economía venga Cristo y te va a ser rico y que si tu eres un verdadero cristiano tu vas a tener y estos predicadores que Dios nos bendiga hay predicadores hoy en día que la iglesia apóstolica romana que valen millones de dólares predicadores que tienen mega iglesias y menos menos ministerios donde entran millones y millones y millones de dólares predicadores que tienen que tienen Rolls Royce que tienen mansiones de 8 a 10 millones de dólares y todos sus hijos tienen lo mismo con sus aviones y con sus grandes mega negocios porque la iglesia ya no es un algo espiritual es un negocio no solamente tienen su iglesia sino venden casas tienen hoteles tienen esto tienen lo otro es increíble la riqueza que tiene y Cristo dijo el hijo del hombre no tiene donde poner su cabeza y dicen que para ser cristiano si tú no tienes mucha lana es que tú no estás es que tú y allá en la Florida hay una iglesia que la pastora dice pone los billetes y dice en su oído y dice los billetes hablan y a ver que me dice este billete y la iglesia se ha convertido un negocio en muchos círculos y la gente entra y sale igual con una con una relación de con una relación religiosa muy superficial no tienen convicción están cómodos porque tienen larga tienen buenas casas tienen buenos carros viven cómodamente y la comodidad es enemiga de la espiritualidad la comodidad es enemiga de la espiritualidad porque cuando tú no estás cómodo tú estás buscando cuando tú no estás cómodo tú estás buscando y no hay un cristiano que no se debe sentir incómodo no importa que espiritual tú sientas que sea todo cristiano debe sentir la incomodidad del deseo de querer hacer las cosas mejores para Dios cuando alaban a Cristo pero porque eres tibio y vamos a hablar entre y para concluir porque ya va a que estamos concluyendo vamos a hablar entre usted y yo ya hemos establecido de que los cristianos de que los hijos de Dios no son los tibios que va a vomitar Cristo de la boca porque aquí está hablando de aquellos que aparentan de aquellos que parecen que son y no lo son esos son porque son tibios parecen porque no tienen convicción hasta cuando tú les preguntas oye tú eres cristiano tú sabes voy a la iglesia no sé yo estoy bien yo creo en Dios a mi manera a mi manera yo creo en Dios yo a mi manera yo creo en Dios tibios yo me siento como sabes que yo no tengo que ir a la iglesia tanta iglesia tanta iglesia no tengo que ir a la iglesia yo aquí en mi casa aquí yo de vez en cuando pongo ahí a uno de los predicadores y eso aquí lo veo en mi casa yo no necesito la iglesia no yo no necesito la iglesia ella se está llena de hipócrita y tú eres el primero de todos más hipócrita eres tú ¿por qué? porque la iglesia la iglesia si tú estás buscando santos en la iglesia te equivocaste pero los santos están en el cielo la iglesia está compuesta de seres humanos llenos de defectos que vienen a la iglesia los hospitales de Dios que es la iglesia vienen a la iglesia con todos sus defectos y fallos y errores y sabes que tú puedes ver tú puedes ver algún cristiano un verdadero hijo de Dios que tropieza que cae que quizás no está viviendo como debe vivir y es más santo mil veces que tú ¿por qué? porque a pesar de sus errores está luchando sigue buscando de Dios se arrepiente le pide perdón a Dios diariamente se cae pero se levanta sigue luchando y sigue y dice la Biblia que el que venciere que el que venciere y el verdadero hijo de Dios vence ¿por qué? porque ahí se aferra al Señor a pesar de sus altas y marcas y fallas y todo eso pero el tibio no el tibio no el tibio nada más que se la pasa criticando y apuntando el dedo así es el tibio apuntando el dedo criticando no mira se llama cristiano mira se llama cristiano mira la iglesia ah esa iglesia no esa iglesia no pierde eso que va a ir ahí no yo mejor me cago aquí en mi casa si son los tibios son los tibios no están verdaderamente convertidos no tienen a Cristo en sus corazones parece que son cristiano pero porque tú cantas un corinto no quiere decir que tú eres cristiano ni porque yo canto un canto de Luis Miguel quiere decir que es un cantante cualquiera se puede cambiar el vestido cualquiera puede aprender a decir amén gloria a Dios aleluya nada más que en el culto porque fuera por la puerta para afuera a tu madre que papá cabre si o no aquí en la iglesia gloria a Dios que Dios le bendiga hermano que Dios le bendiga a mi hermana querida que fuera por la puerta para afuera el repertorio del panabrotas cualquiera cualquiera puede comprar una biblia grande encargarla para que te deas muy espiritual en la iglesia y fuera ya en el mundo amén la cachucha que te cueres para trabar tiene una 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 hojita de marihuana así que no estamos hablando pero vamos ahora vamos a dejar a su lado y ahora vamos a hablar entre nosotros como cristianos entre vos entre nos ¿ok? como hijos de Dios vamos a hablar tú y yo vamos a hablar tú y yo porque Cristo nos dice aquí algo muy importante aunque no se aplique a nosotros como cristianos de que nos va a vomitar de la boca si nos dice una fuerte exhortación que él no nos quiere ni frío ni caliente que él no nos quiere vivos sino fríos o calientes ¿por qué? porque las aguas frías de Colosa eran aguas refrescantes y las aguas calientes de la otra ciudad y hermanos sabemos que agua fría no hay nada más rico que agua fría en un día de calor y no hay nada más rico para un té y para un café que agua caliente y nuestras vidas como cristianos deben ser refrescantes deben refrescar la vida de otros una vida refrescante es una vida en paz una vida tranquila una vida calmada una vida que fluye y una vida caliente es una vida llena de fervor una vida llena de fuego para el Señor de chifamiento de pasión por Dios y Cristo dice o tu vida refresca y es de bendición a otro o tu vida está en fuego en pasión pero no seas un tibio no seas un mediocre y si vamos a ser honestos vamos a hablar claro si vamos a ser honestos muchos de nosotros estamos más tibios que agua para por cambio la única razón que el Señor no nos vomita de su boca es porque hemos creído en Cristo es porque tenemos nuestra fe en Cristo porque hemos creído en Cristo y estamos agarrados el Señor está agarrado de los ojos y solamente por fe en Cristo el Señor no nos vomita pero ciertamente la vida que vivimos es digna de vomito es digna daño de gestión es una vida mediocre es una vida cómoda las iglesias están llenas de cristianos tibios 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 esa ciertamente es la iglesia de los últimos tiempos una iglesia tibia no hay fervor no hay pasión no hay fuego no hay vidas que refrescan a otras al contrario nuestras vidas son una vergüenza y traen repugnancia a otros por la forma que vivimos que decimos una cosa y vivimos otra cosa estigna de vomito y es la realidad de la vida de muchos de nosotros que da vergüenza que estigna repugnante hipócrita porque decimos una cosa y vivimos otra fuera de la iglesia y cuánto necesitamos pasión de Dios por eso que Cristo le dice a una de las iglesias si no me equivoco a Éfeso te has apartado de tu primer amor regresa a tus primeras horas porque te has apartado del primer amor y eso era en el primer siglo imagínate ahora cristianos tibios que vivimos nuestras vidas igual que el mundo no hay ninguna diferencia en nuestras vidas es igual que la vida de los incrédulos la única diferencia es que creemos en Cristo pero fuera de eso nuestra vida es exactamente igual que la vida de los impíos y los del mundo practicamos las mismas hacemos las mismas cosas en muchas ocasiones y es una vergüenza y por eso que tanta gente no se acerca a los caminos del Señor ni se acercan a la iglesia ni a nada porque no ven ninguna diferencia en nosotros y como ellos no entienden acerca de la salvación por gracia como ellos no entienden que la salvación es por fe en Cristo como ellos no entienden esa realidad ven nuestras vidas y dicen ¿para qué ir a la iglesia? ¿para qué ser cristianos? y ellos a veces son hasta peores que nosotros a veces con el comportamiento nuestro como cristianos a veces los del mundo se comportan con más decencia y más pudor que a veces que muchos de nosotros que nos llamamos cristianos somos unos tibios y lo único que evita que Cristo nos vomite es que somos sus hijos pero esa no es la voluntad de Dios para nuestras vidas Dios quiere que estemos con fervor Dios quiere que estemos en sentido que nuestras vidas sean refrescantes como Cristo le dijo a la mujer samaritana ella vino buscando agua a su vida sediente y Cristo le dice yo tengo agua que tú no conoces el agua que yo te voy a dar es agua de salvación que va a refrescar tu vida y nuestra vida como cristiano debe ser refrescante para otros la gente la gente se debe sentir bendecida por estar a nuestro lado se debe sentir que estar a nuestro lado es una bendición que puedan ver una diferencia a mi me encanta cuando yo estoy en algún lugar y alguien se acerca y me dice tú eres cristiano verdad le digo sí gracias a Dios soy cristiano yo veo algo en ti eso me ha pasado hace poco estuve aquí fui a a lo de los dientes dentista fui al dentista y la dentista la dentista mía es chinita en Oriental y yo y yo me senté ahí y ella de repente ella viene y me dice hay algo diferente en usted yo no lo sé explicar que hay una paz me siento cuando estoy alrededor de usted siento una paz que es lo que usted tiene entonces yo soy yo soy un hijo de Dios soy siervo de Dios y ella podía sentir algo diferente en mí nuestras vidas deben traer deben refrescar las vidas de otros debemos de tener pasión por Dios pero que que como es la vida tibia no tenemos pasión por Dios las iglesias se vacían porque México está jugando con tal partido un domingo y la iglesia se vacía porque porque la gente no va a venir a la iglesia porque va a caber el partido porque son una partida de tibios no hay fervor si tienen que faltar el domingo la iglesia falta por cualquier cosa sea por algo político sea por alguna fiesta sea por una salida y falta les da lo mismo venir el domingo a la iglesia o no venir el domingo o venir a la iglesia les da lo mismo diariamente les da lo mismo si la Biblia no lee todo es más importante su trabajo es más importante el martinero es más importante el programa de televisión es más importante el oficio el entretenimiento lo que hacen o lo que no hacen todo es más importante y Dios queda en un tercero y cuarto lugar nada de que amar a Dios con todo tu corazón con toda tu alma con todas tus fuerzas con toda tu mente eso es simplemente un versículo muy bonito pero no se aplica en nuestras vidas porque estamos tibios el Señor no es primero en nuestra vida para nada primero están nuestros deportes nuestros oficios nuestra casa nuestro carro nuestros hijos nuestro esposo nuestra esposa la novia el novio quien sea tibios y la única razón que el Señor no los domita viviendo vidas en verdad viviendo vidas desordenadas y la única razón que Dios no los domita por su gracia pero si Dios por su gracia dice la Biblia dice la Biblia vienen tiempos que el juicio comienza por casa y si el juicio comienza por casa que será de ti pecador imagínate como sabemos que cuando Cristo habla de los tibios se están recibiendo a los no creyentes no los cristianos porque el dice en el versículo 20 en aquí yo estoy a la muerte llamo en otras palabras que le están dando a gente que él no está en su vida él aquí yo estoy a la puerta llamo si alguno abriera la puerta yo entraré y cenaré con él y él conmigo estamos hablando de gente tibia de gente que cree que tiene a Dios y no lo tiene que creen profesan son religiosos tienen religión pero no tienen convicción no están verdaderamente convertidos y Cristo te está diciendo hoy yo estoy a la puerta llamo no es suficiente que seas una casa lavada adornada pero vacía yo estoy a la puerta y llamo y si tú me invitas a entrar yo otra vez y yo voy a cenar contigo porque yo quiero tener comunión contigo quiero tener una relación real contigo quiero ser tu señor el dueño de tu casa el dueño de tu vida el señor y salvador de tu vida no simplemente una creencia no simplemente que yo sea para ti no seas un simpatizante un seguidor muchos muchos tibios muchos como el martimeo el ciego que estaban junto al camino junto al camino pero no en el camino no es suficiente mi amado amigo amiga que estés junto al camino te vas a llevar el susto de la vida cuando Cristo te vomita de su boca tienes que estar por el camino Cristo dijo yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí es hora que te quites del camino te andar junto al camino y te vengan por el camino para que cuando Cristo venga te vayas con él o cuando mueras vayas a su presencia si no te vas a llevar el susto de la vida cuando Cristo venga por su iglesia y tú te quedes y veas mire si donde está mi esposa donde está mi esposo donde está mi hijo que pasó vienes a la iglesia y la iglesia está vacía bueno vas a encontrar algunos cristinos pero te garantizo que este no lo vas a encontrar aquí y te vas a quedar para te vas a quedar para la gran ira de Dios tú te imaginas que vas a pasar por la ira de Dios te vas a quedar o vas a morir y pensando que vas a ir al cielo vas al infierno y vas a llegar y vas a decir pero señor señor yo fui a la iglesia de vez en cuando yo iba yo creía en Dios apartados de mí hacedores de maldad nunca los conocí porque lo único que te libra de esa maldad es Cristo por eso que tú tienes que estar en Cristo entregarle tu vida a Cristo conocer a Cristo como tu Señor y Salvador y ya siendo cristiano verdadero por la gracia de Dios eres salvo de su ira dice la Biblia pero como cristianos pero como cristianos el Señor no quiere que nosotros vivamos unas vidas tibias o frío o caliente en otras palabras que tu vida refresque y tu vida esté en pasión y fuego para Dios que el Señor nos ayude que el Señor nos ayude que el Señor nos ayude para cambiar la condición en que nos encontramos seas que tú seas un profesante pero no un verdadero convertido y que te entregas al Señor de todo corazón o sea que tú seas un cristiano tibio o seamos unos cristianos tibios y le pidamos al Señor que nos ayude en nuestra vida a ser cristianos llenos llenos de pasión y como dice aquí celo 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 con las cosas de Dios celo con las cosas de Dios los que hemos perdido el celo que los recobramos los que nos hemos enfriado que nos calentemos que los que hemos caído nos levantemos que los que andemos andemos desanimados que nos animemos que los que estamos calentando banca nos levantamos para servir a Cristo como debemos sentir al Señor fuego fuego es lo que Dios quiere en nuestra vida que Dios nos ayude a no ser que Dios nos ayude a no ser agua tibia agua que lo único que sirve es para pulgante más tibio que pulgante que Dios nos ayude y oremos Señor te damos gracias por tu palabra en esta mañana ha sido una palabra fuerte de exhortación te pedimos perdón como iglesia como iglesia y como individuos te pedimos perdón por nuestra vida mediocre tibia perdónanos Señor si no fuera por tu gracia y tu misericordia a todos los vomitarías creo que no habría uno aquí que tú no vomitarías de tu boca pero gracias por tu misericordia si no fuera por tu gracia que sería de nosotros pero que no usemos eso como excusa para seguir viviendo como andamos viviendo y ayúdanos a superar esa vida mediocre cómoda y tibia y que nos activemos y nos llenemos de ese primer amor de esa pasión por ti ayúdanos Señor a vivir vidas que te agraden por amor a ti no por temor de perder la salvación sino por amor a ti y por aquellos que están aquí o van a oír este mensaje por la radio que todavía Señor no se han entregado de corazón a ti que simplemente son tibios mediocres gente religiosa gente que profesan conocerte pero no no han tenido una verdadera conversión yo te pido por ellos te pido por la salvación de ellos te pido que ellos se arrepientan que abran la puerta de su vida a ti para que tú entres y tengas comunión con ellos y sean verdaderos creyentes porque Señor un día tú vas a venir tú no has dicho que tú regresarás y un día todos tenemos que morir y compadeceremos delante del tribunal de Cristo un día Señor tendremos que dar cuenta y al tibio el que no se ha entregado a ti y al religioso el que verdaderamente no está convertido Señor tú lo vomitarás de su boca tú lo vomitarás de tu boca y se perderás por toda la eternidad con misericordia Señor mientras cantamos este canto yo te invito que pases a la altar te invito en esta mañana que pases a la altar y si tú mi amigo mi amiga tú tú conoces tu corazón mira déjate de cuento tú conoces tu corazón tú tú conoces tu corazón si tú no estás verdaderamente convertido ¿por qué no lo haces hoy? porque tú no sabes si tú vas a estar vivo mañana y puede ser que saliendo de aquí con toda tu religiosidad con toda tu religiosidad te pierdas porque simplemente era una profesión y no una verdadera convicción y tú mi hermano mi hermana en Cristo que amas al Señor ¿por qué no pasas al altar en esta mañana el Señor? profeso que soy un típico y si no fuera por tu misericordia Señor soy típico de que me vomites de tu boca pero yo te pido hoy Señor que me ayudes que me ayudes a superar esa tibieza esa vida aquí en mi vida y que tú Señor me des fuego que yo pueda regresar a ese primer amor que yo me active para ti y yo tenga pasión por ti Señor si, si, no, gracias renuevemos perdónanos renueveme Señor Jesús Señor 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 Señor